Hello, hello mi gente, mi gente de Miami, mi gente de Europa, mi gente del mundo. Estoy aquí con la Super Gaby, alguien que está cautivando y movilizando de tantos eventos, tantas cosas. Gracias por el honor, gracias. La ciudad de Miami la tengo hoy aquí en mi estudio de Core Cable, que vino a ver mi arte y tengo el honor que se puso acá un vestido pintado por mí. Gaby, ¿cómo te sientes en esta ciudad? Bueno, me siento en esta ciudad, en este vestido, espectacularmente divina, reina y costosa, porque el arte, el arte de verdad, de cerca, de cerca, sí. Oye, bueno, nada, sabemos que te dedicas a la moda en Europa y, bueno, tienes muchos seguidores en las redes sociales, en YouTube y toda la cosa. Y, bueno, una pregunta más, te veremos por Miami viviendo dentro de poco, ¿no? Bueno, sí, tengo, creo que la comunidad, la pequeña círculo de personas que me siguen, que me necesiten aquí y muchas amistades, mucha gente linda como tú, que creo que va a ser un honor tenerlos de cerca, entonces mejor puede ser próximamente que venga más allá o me quede por aquí. Bueno, no, 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 bueno, cualquier cosa puede pasar. Mientras tanto, estamos disfrutando de la presencia de Gaby, acá una excepcional chica, que marca, como todos mis amigos cercanos, que marca la diferencia hoy, mañana y siempre. Van a tener noticias de Gaby dentro de poco, porque está haciendo videos, está promoviendo sus redes sociales, tiene videos ya con un millón de vistas en YouTube, que eso es bastante, así que esperen mucho de Gaby, se dedica a la moda, es empresaria, esa... Estamos en eso, estamos en eso. Y esa tiene problemas de los nervios también. También, hay que hacer mucho calor aquí en Miami. Bueno, un saludo a todos los fanáticos, los seguidores y a las personas que aman el arte de Floyd. Un saludo a todos. Y tu irreverencia. Hoy, mañana y siempre. Marcando la diferencia, ¿verdad? Rock and roll en la ciudad de Cobra Gables. Bye, bye.